La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el diputado Raúl Romero Rodríguez por presunta vulneración al régimen de inhabilidades. El ente disciplinario confirma si el funcionario inscribió su candidatura para aspirar a ser diputado del departamento, aun cuando su hermano Johnny Enríquez Arabia Rodríguez habría sido registrador del municipio de Pailitas entre las fechas del 13 de octubre de 2022 y 2 de junio de 2023. Por tanto, el Ministerio Público esclarece si en los 12 meses anteriores a 2023 la aspiración del investigado, su consanguíneo fungía como una autoridad administrativa y electoral en el territorio, y además si transgredió los principios de moralidad y responsabilidad. De esta manera, el ente de control calificó provisionalmente la falta de Romero Rodríguez como gravísima, a título de culpa gravísima.